Que bella la música colombiana, ¿verdad? Para nosotros, los colombianos son nuestros hermanos y estoy seguro que los colombianos piensan lo mismo salvo la alcaldesa de Bogotá. ¡Súbelo! Pero ahora mi alegría se acabó. ¡Tacho! Está todo el mundo en el estudio. ¡Se emocionen! Por cierto que hay una concejal de allí, de la alcaldía de Bogotá, Heidi Sánchez Barreto, que a través de su cuenta Twitter dice, estas son las repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudio López y su discurso de odio. Esos afiches están siendo pegados en Américas Occidental, cerca del estadio donde está hecho en Kennedy, en Bogotá. La alcaldesa está poniendo en riesgo a la población migrante. Responsabilizamos a la alcaldesa de Bogotá de cualquier agresión que se produzca de una persona que sea seguidor de ella y que atendiendo a estos afiches y a su discurso de odio agreda a cualquier persona y en especial a un venezolano. La culpa en este será de la alcaldesa de Bogotá. Y quiere ser presidente de un país o presidenta, no sé. Quiere ser y va a gobernar solo para un grupito. No sabe que los países, este por ejemplo, que es el país más poderoso del planeta, creció gracias a sus ciudadanos y a sus inmigrantes. Y Venezuela también. Lo que pasa es que Venezuela cayó en desgracia, pues. Porque lamentablemente, yo no puedo juzgar a todos los colombianos, pero un colombiano que se llama Nicolás Maduro agarró el poder en Venezuela. No todos los colombianos son como Maduro, los colombianos son gente decente, trabajadora, luchadora, con una educación extraordinaria, salvo la alcaldesa de Bogotá. Seguimos nuestro recorrido por Venezuela y nos vamos de inmediato a Barquisimeto, en el centro occidente del país, está Ramón Vélez. Buenos días, Ramón. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día para usted y a las personas que a esta hora le sintonizan a través de su espacio por la señal de EBTV. Nosotros establecemos este contacto en directo desde la ciudad de Barquisimeto para informarles lo que va a ser noticia el día de hoy. Y es que en esta región se espera una protesta por parte del sector universitario. Esto ante la situación que tienen. En esta manifestación participarán las asociaciones de profesores de todas las casas de estudios públicas que hacen vida en la región centro occidental. Detalles de estas y otras informaciones, ustedes las van a tener ampliadas en próximos contactos de EBTV. Por lo pronto, retorno el pase a Miami. Gracias, Ramón Vélez. De inmediato al estado Anzuate. Y allí, miren esa playa anzuateguense. ¡Qué belleza! Adelante, Jesús Albino. Hacemos contacto contigo. Gracias, Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el oriente de Venezuela para informar que transportistas de carga y de pasajeros en esta región de Venezuela denuncian que ya la falta de gasoil empieza a impactar directamente en lo que es la prestación de sus servicios. Los transportistas de carga como alimentos, medicinas y otros insumos de primera necesidad señalan que ya se empieza a sentir la falta de algunos productos en esta región del país y esto debido a la disminución de las frecuencias, pues ellos señalan que cuando llega gasoil a una de las estaciones de servicio deben obligatoriamente hacer la cola para llenar sus tanques y en esto podrían perder uno o hasta dos días, lo cual son uno o dos días sin trabajar. También los transportistas de personas señalan que, pues, la disminución en lo que son las frecuencias en sus viajes, en sus rutas. Si antes realizaban cinco o seis vueltas al día en su ruta, ahora solo están realizando dos. Esto impacta directamente en la movilización de las personas. En Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo y que actualmente no tiene gasoil. Carlos. Así es, Jesús. Así es. El país con la... Recuerdo, la faja petrolífera del Orinoco tiene petróleo, escúchenme bien, para 200 años. 200 años. ¿Qué les parece? Lo que pasa es que ya está comenzando a trabajarse con la energía alternativa y si no se reactivase la industria petrolería y si no comenzamos, además es un petróleo, no voy a decir que es malo, pero es de peor calidad porque es un petróleo pesado, hay que refinarlo. Los clubes livianos son mucho más costosos. Yo no sé mucho de eso, pero este trabajo como periodista conversando con los expertos petroleros. Yo sé que saca eso de ahí, porque si no vamos a tener que comérnoslo o dejarlo que muera como combustibles fósiles. Porque ya viene la energía alternativa. ¡Viene! No se van a tardar 200 años en el desarrollo que ya está en pleno trabajo. ¿Nos vamos ahora a dónde? Nos vamos al estado central de Carabobo. Ahí está Ruth Lara Castillo, nuestra corresponsal en Valencia, con la información. Buen día, Ruth. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para las personas que se conectan a esta hora. Les comentamos que en esta región, autoridades de la gobernación del estado Carabobo afecta al régimen de Nicolás Maduro, exhortaron la suspensión de actos públicos, actos de concentración, tanto en el sector público como privado. Esto luego del incremento de casos de COVID-19. Están exhortando a todos los establecimientos comerciales que garanticen las medidas de bioseguridad. También se suspendieron las actividades en los tribunales del estado Carabobo, en el Palacio de Justicia. Luego que se registrara un brote de COVID-19, pudimos conocer que de unas 15 pruebas que realizaron a funcionarios en los tribunales de la región, al menos 9 resultaron positivos. Se esperaba una jornada de limpieza y desinfección durante los días jueves y este viernes. También les comentamos que continúan las denuncias del sector salud, los trabajadores sanitarios solicitando que se garantice la jornada de vacunación en todo el sector, tanto público como privado, pues temen que se incrementen los decesos en este sector. Luego que desde Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Carabobo y desde el Colegio de Médicos de la entidad, se reportara otro deceso de una dermatóloga en la ciudad de Valencia. Ascienden a 49 las víctimas fatales como consecuencia del COVID-19 en el sector salud de Carabobo. Carlos, con esta información volvemos contigo. Gracias a Ruth Lara Castillo, gracias al equipo informativo de FBTV, Ruth Ramón, Madeline Palmar, Delis Marchand, Jesús Albino y Fabiola Niño. Este equipo trabaja todos los días desde Venezuela para que usted dentro y fuera del país esté bien informado. Sus trabajos lo verán a lo largo de nuestra programación en las diferentes emisiones de FBTV Noticias. Así que gracias a nuestros muchachos. Ya ha llegado el momento que una es de las 8. Falta una hora. Está abierta la rueda porque ya le llegó el cheque de estímulo. Ah, ¿qué piensa hacer usted con ese dinerito? ¿Va a gastarlo? ¿Por qué no lo piensa mejor? Porque yo le tengo una alternativa mucho mejor. ¿Usted sabía, por ejemplo, que puede invertir ese dinero y ponerlo a trabajar en el mercado de valores que tiene tantas alternativas? Ah, bueno, usted no me venga a decir, ay, no, que yo no tengo tiempo. Eso no es una excusa. Mire, el mercado Forex es uno de los más rentables del mundo y trabaja 24 horas al día, 5 días a la semana. ¿Usted quiere aprender cómo hacerlo? Venga a nuestras clases. Este sábado 20, mañana, y el martes 23, usted se inscribe. Ahí tiene usted la dirección electrónica, que es www.somosgbc.com. ¿Usted está aquí en Estados Unidos? Llame al teléfono que está en pantalla. 786-352-8050. Ese es el número que le va a conectar con un nuevo mundo, el cual usted pensaba que era difícil porque no tenía grandes sumas de dinero o porque usted no es un experto en finanzas. Mire, una clase interactiva, una clase en vivo que va a despejar todas sus dudas para que usted aprenda a negociar con divisas en el mercado Forex. Como con mis amigos de Global Business Community, que tienen 10 años invirtiendo en vidas con más de 38 mil graduados. Yo los quiero invitar a que nos veamos mañana. Entre hoy a la página, le van a dar toda la información, el link, todo eso para que usted entre y se inscriba en estas clases gratuitas online y en vivo para que usted despeje todas sus dudas con mis amigos de Global Business Community. Somos GBC es el arroba que ustedes buscan en nuestras redes sociales, www.somosgbc.com, el número de teléfono para que se inscriba. Global Business Community, 10 años invirtiendo en vidas. ¡Abierta la rueda! ¡Es maravilla! Nos vamos a la pausita con otro cariño para mis hermanos colombianos. Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva fin a...